Somos los chicos, Candelas.com, por segunda vez, con la bendición de Dios, ¡arrancamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El cielo es río, 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 río y sí y ahí en mi tierra se río a tu ojos ¡Vaya, va a pasar! ¡Vaya, va a pasar! ¡Vaya, va a pasar! ¡Vaya, va a pasar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eso, se baila bonito ¿Dónde estamos bailando la muestra? Sí, 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 sí ¿Dónde está? La fecha que está Me encanta el cuerpo Bueno, con la lluvia Eso, se baila bonito El corazón, el corazón 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 Yo sé que me tengo el corazón Yo sé que me tengo el corazón Porque el amor es un tuyo El corazón, porque el amor es un tuyo No estoy chorando ¿Dónde estamos enamorados? ¿Dónde estamos que estamos Golando, bailando, disfrutando En esta noche Pero mi licenciado, ¿Ready? Una cerveza, una cerveza ¿Dónde están los que fueron traicionados y engañados alguna vez a ver? ¿Dónde están los que fueron engañados y traicionados por acá? Una, dos ¿Dónde están las chicas sancionadas? Yo sé que te gustó, te gustó, te gustó Yo sé que te gustó, te gustó, te gustó Yo sé que te gustó, te gustó, te gustó ¿Cómo me gustaron aquí? ¿Cómo me gustaron aquí? ¿Cómo me gustaron la noche? ¿A la chica sancionada? ¿Cómo me gustaron la noche? ¿Cómo me gustaron la noche? ¿Cómo me gustaron la noche? ¡Suscríbete al canal! 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 Los que quieren seguir bailando por ahí a ver Los que quieren seguir bailando con las manos arriba